¿Qué recomendaciones le darías a las personas que dicen, es que yo quiero ser influencer, veo a tal persona y me gustaría ser como él? Verga, pues que tengas muy claro lo que quieres, eso es lo más importante, lo que sirve demasiado, ¿no? Tener claro, porque es muy fácil desviarte, es muy fácil cambiar de rumbo, es muy fácil decir, ah, creo que ya no, ¿no? Si tienes clara tu meta, güey, si tienes claro lo que quieres hacer, lograr y llegar a hacer, pues yo creo que es el paso más difícil, ¿no? Y ser constante, yo creo que ser constante ha sido mi piedrita en el zapato, cabrón, ha sido mi piedrita en el zapato porque yo no era constante en nada, hasta que comencé a ser constante, realmente constante, o sea, llevo más de un año subiendo TikToks diarios, llevo más de un año haciendo domingo de TikToks, llevo más de un año subiendo historias a Instagram sin parar, más de un año subiendo tweets, güey, puta, es una vergüiza, pero creo que tiene su remuneración, ¿no? Es como la primera vez en mi vida que veo remunerado en resultados reales, físicos y palpables mi constancia, entonces yo creo que la constancia y la pasión y tener clara tu visión, ¿no? Porque es muy fácil desviarte. No, y también si lo haces por dinero, mejor vete a un McDonald's, vas a conseguir más dinero que estar trabajando de influencer. Que depende, ¿no? O sea, yo lo hago por dinero, claro, yo no haría nada gratis, ¿no? O sea, al principio sí está muy chingón, aprendes un chingo, pero la verdad es que yo ya llegué a un punto en el que no lo hago gratis, ¿sabes? Ya no haría nada gratis. Está bien pensar en dinero, no creo que esté mal. Veo que mucha gente dice, no, si lo haces por dinero. O sea, si lo que te apasiona es el dinero, yo creo que depende de cada quien, ¿no? Cuando quieres ese dinero, güey. Si lo quieres a corto plazo, pues creo que no es tu lugar. Pero si lo quieres a largo plazo o quieres construir algo sólido, o sea, a lo mejor sí, ¿no? Sí, no, claro, y es una súper, súper friega. Por ejemplo, tú que dices que llevas nueve años, empezaste y no generabas nada. Y ya después de los últimos años ya empezaste a generar algo. Entonces, sí. Sí, sí. Apenas. Muy poquito, la verdad, o sea. ¿Cuánto es muy poquito? No puedo decir precios, no puedo decir valores monetarios porque nos censuran. Creo que sí, YouTube no puedes decir cantidades. Sí, sí, sí. Y tampoco puedes tomar, pero pues tal vez por debajo de la mesa puedo decirlo. Aquí voy a dejar un, aquí voy a dejar un link de PayPal para que aumentemos ese ingreso. Para que te depositen el valor más o menos que crean que te dan. Si todos los que están bien aquí me depositan un peso. Ahí está, perfecto. Nos vemos unas papitas.